Bienvenidos a su canal de Economía y Sociedad. Muy bien, pues hoy estoy ya muy contento porque el 1 de diciembre ya es la inauguración del aeropuerto de Tulum y esta obra pues genera empleo y va a permitir que los turistas lleguen más fácilmente, turistas nacionales e internacionales. Es para de Tulum trasladar a los hoteles de Cancún, la Riviera Maya y también a Tulum que es una zona hotelera diferente. Cancún tiene una dinámica de hoteles, la Riviera Maya es también diferente y Tulum quiere decir que hay una combinación según las preferencias y el presupuesto de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a escuchar y a ver a Mara Lezama que nos dice de su inspección ya a la obra del aeropuerto de Tulum. ¡Se va inaugurando! ¡Están emocionadas! Este es el aeropuerto internacional Felipe Calillo Puerto Tulum y la parte más importante y que a veces no se ve es el rostro de casi 15,000 colaboradoras y colaboradores. Seros humanos que han sido parte fundamental, las manos trabajadoras y estos rostros que han dejado su vida. Mira nada más la sorpresa, si quieres descansar en lo que sale tu vuelo, camastre una vista hacia la selva divina. Han pensado en todo. Será una gran experiencia a partir del 1 de diciembre, el aeropuerto de la selva. Pues este aeropuerto nos va a ayudar a todos. ¿Por qué? Porque va a ser un gran beneficio para todos. Pues es una obra muy grande que genera mucho trabajo, va a traer muchos beneficios acá a este lado de Tulum. Muchas gracias presidente por todo el trabajo, el apoyo que nos da. Esta es la pista del aeropuerto, 3.7 kilómetros. Es la pista más grande y con mayor capacidad de toda la película. Esta pista permitirá aterrizar aeronaves con tecnología de última generación, de todas partes del mundo. 1 de diciembre, listo para ti. Espectacular. Señor presidente, lo esperamos con mucho cariño para inaugurar esta magna obra del pueblo y para el pueblo, emblema de la Cuarta Transformación. Correcto. Así es, emblema de la Cuarta Transformación porque ya ven que el presidente desde que llegó empezó a trabajar y se logró la de Deer Park. Se compró esa refinería, la de Dos Bocas, que se construyó en Tabasco, el Tren Maya, que también se inaugura el próximo mes de diciembre, en Tren Guismo y muchas, muchas obras que se están realizando. Y también muy, muy importante, la participación de las mujeres en la administración pública. Son muchas, muchas gobernadoras que están ya participando en México con estos cargos, como una frase de Clara Brugada, la que es candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Que sale un video donde ella era una jovencita, como de 20 años se ve en la década de los noventas, a principios de los noventas, donde dice que las mujeres son la espina dorsal del movimiento, el movimiento del manejo, pues, de las personas y sus reclamos que tenían en aquella década de los noventas. Y ella, la frase que me sorprendió fue, ¿y cuándo las mujeres van a ser el cerebro? El cerebro de este país, no la costilla dorsal. Eso lo dijo Clara Brugada, que es ya candidata a gobernar la Ciudad de México. Y ahora la vemos, muchas, muchas mujeres gobernando, me da mucho gusto porque sí están haciendo un buen desempeño en el cargo público, pues se les ha encomendado. Muy bien, ahora vamos a ver un dato de Mitosky. Mitosky, no le tengo mucha confianza a Mitosky porque es la encuestadora de Televisa. Entonces, siempre, siempre me queda la duda porque ellos son los de, cuando vienen las campañas con Peña Nieto, por ejemplo, le daban el gane a Peña Nieto y siempre, siempre usan los datos para beneficiar, pues, al grupo de ellos. Pero en este caso, se me hizo muy, muy interesante porque sale la aprobación del presidente. No más eso, es eso, si lleva dos meses, el presidente o en agosto. Y aquí lo tenemos, es de Mitosky, es de consulta Mitosky. Entonces, sí, las encuestadoras siempre, siempre hay que verlas con mucha, con mucha cautela porque como muchas, el que, el que las paga manda, el encuestador, el que la paga, puede, una encuesta, también la podemos conocer como una media verdad o una media mentira. Entonces, así se ve el vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a revisarla, pero siempre, siempre que veamos una encuesta, les voy a advertir que tengan mucho cuidado con las encuestas. Muy bien, pero en este momento vemos que el del presidente López Obrador, en Quintana Roo, es, esta encuesta es de Quintana Roo, tiene una aprobación de 67%, esa es la aprobación que tiene el presidente en el estado de Quintana Roo, 67%. Y por acá tenemos la de Mara Lezama, aquí está la de Mara Lezama, Mara Lezama tiene una aprobación de 54.8%, también está, está bien evaluada, es buena evaluación para una gobernadora. Entonces, así es como está la información en este momento, y lo más seguro es que esta gobernadora va a ir escalando en las preferencias de las personas, porque tuve el gusto de conocerlas como dos meses, estuve en Cancún, y fue una inauguración de una parte de la avenida Cucultán, y llegó el presidente de la república, el presidente López Obrador, llegó la gobernadora, y pues ahí estuve en ese tumulto de gente, y se ve pues ahí, ahí ahora sí lo, se ve de primera mano, como la emoción de ver al presidente, pero esta gobernadora también, y le pregunté pues a los lugareños, ¿por qué la querían tanto? porque está, dice, si hay algún problema en alguna colonia, le hablan y ella va directamente a ver que se reserva sus problemas, está muy, muy bien evaluada, fue para mí muy, muy emotivo estar ese día allá en Cancún, conocerla, ver cómo piensa la gente de ella, que la quieren mucho, y eso es lo importante del quehacer político, que la gente esté pues con las personas en las calles, o sea, el territorio, como dice el presidente, hay que hacer gobiernos de territorio, no de escritorio, el presidente pone el ejemplo y la gobernadora les ama, también lo está haciendo muy bien en su estado, y lo mejor de todo es que este estado de Quintana Roo está saliendo adelante, Quintana Roo es de 1973, es una obra todavía del modelo del estado de bienestar que teníamos en 1973, en el 82 ya entra el modelo neoliberal, entonces en el 73 el estado del bienestar es precisamente la inversión pública, es así como en Cancún, carreteras, agua, luz, los servicios, y luego invitar a la inversión para que se construyan los hoteles, ese viene siendo el estado del bienestar, y en este momento es el modelo que se está aplicando en México, y el neoliberal se aplicó en México del 82, de 1982 al 2018, pero acuérdense el modelo neoliberal que ahora le dicen nada más libertarios, ahora los candidatos como mi ley de Argentina les dicen libertarios, pero es realmente modelo neoliberal, o sea, es privatizar todo, así en México se privatizaron los puertos, aeropuertos, líneas aéreas, todo se privatizó, y ahora vemos en este modelo el regreso del estado del bienestar, se puede decir, es precisamente la inversión del estado, y esto lo dijo también algo importante, Mark Nair Keynes, en el crack del 29, de 1929, estábamos en el modelo de Adam Smith, el de libre mercado, pero había mucha especulación, mucha, mucha especulación, y nos llevó al colapso económico, en 1929, y ahí es donde, en la década de los 30 aparece Mark Nair Keynes, un economista, él dijo que el estado debe intervenir, porque en el modelo de Adam Smith, era el estado, el estado no debe intervenir, y Keynes dice, el estado debe intervenir, el estado es un ojo vigilante, que debe de ver que las empresas, tengan buen comportamiento, que no haya oligopolios, monopolios, que acaparen todo, y le den caro a las personas los productos, que eso fue lo que provocó, entre otras cosas, la crisis del 29, y Keynes dijo, que se tenía que aplicar una política, de inversión, en el corto plazo, porque en el largo plazo, estaríamos muertos, así dijo Keynes, y por eso el presidente llegó, y a empezar a trabajar, y el presidente López Obrador, su frase es, esto debe de continuar, dice, la inversión pública, debe de ser como una bicicleta, no hay que dejar de pedalear, y ya para el siguiente sexenio, ya les dejó de tarea, lo de los trenes, que se llama rutas de tren, a nivel nacional, y sacó un decreto, para poder utilizar las vías, pues se privatizaron, en el sexenio de Cedillo, que ahí vemos aquí, en México es neoliberal, de extrema derecha, desde Salinas, hasta Peña Nieto, y ya el presidente, saque el decreto, y ya se va a abrir, a la participación, del transporte, de trenes, de pasajeros, muy bien, entonces, ahí podemos ver, los dos modelos, funcionando, en la mayoría de los países, es el modelo neoliberal, así como mi ley dice, hay que privatizar todo, aquí ya lo vivimos, se privatizó, casi todo en México, y ahorita se está rescatando, y lo vemos nuestra moneda, está a 17, 15 pesos por dólar, y llegamos a estar, en el sexenio anterior, del presidente Peña Nieto, tuvimos picos, hasta de 22 pesos por dólar, pero al haber inversión, pues son toneladas, de varillas, toneladas de cemento, toneladas de pintura, y eso es lo que hace, que la economía se mueva, y no se detenga, entonces, por eso, lo que dijo Keynes, en la década de los 30, se está implicando, aquí en México, con el modelo, del presidente, López Obrador, muy bien, un gusto saludarlos, y aquí estaremos, para revisar, otro tema, muy bien, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.